No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Imposible hablar de artes visuales, de escultura en nuestro país sin el maestro Rivelino. No sabe qué gusto me da tenerlo aquí. Mil gracias. José, bienvenido. José Rivelino. Curioso. Nadie me dice José desde tercero de primaria. Pero si así se llama. Bueno, pero también me llamo Rivelino. ¿Y Rivelino es un nombre menos común o por qué se quedó Rivelino y desapareció el José? Al principio yo creo que el Rivelino en la infancia era una cuestión más como de bullying. Llamarse Rivelino para un niño es complicado. ¿Por qué le pusieron Rivelino? Por un futbolista brasileño que jugaba con Pelé y que jugaba en el Estadio Jalisco en el 70. ¿Y sus papás se entusiasmaron? Mi padrino de bautizos se emocionó. Decía que más que brasileño parecía un jalisquillo de los altos. Era curioso si era un señor de bigote con una patada fuerte. Y de ahí el Rivelino. ¿Y el bullying? ¿Cómo se hace el bullying cuando te llamas Rivelino? Marcelino Panivino. Cualquier cosa que rime con Lino. O sea, era difícil. No es lo mismo que llamarse, no sé, Jorge o Rodrigo. ¿El nombre de bien en destino? O sea, que el nombre te cueste trabajo ubicarlo en una comunidad te vuelve una identidad fuerte. Fíjate que al principio era negar a toda costa de Rivelino. O sea, eras José R. No, yo ni siquiera quería hablar de mi nombre. Y luego alguien me hizo esa misma pregunta muy joven. O sea, el nombre tiene gran peso en el destino de tus acciones. Y sí, no puede quedarme mejor ahora ser Rivelino, ¿no? Me gusta, es identificable, fonéticamente me gusta. Es difícil en diseño ocho letras, pero es interesante. Tiene música. Ahora, déjame regresar al José. Ok. Una cosa es llamarse José y otra cosa es nacer en San José de Gracia. Y sí tengo que hablar de ese pueblo un segundo. Está bien. Porque pocos pueblos han sido mejor psicoanalizados, radiografiados. O sea, el pueblo en Vilo es San José de Gracia. Es justamente donde Luis González y González inventan una manera de observar una región del país que es acaso la más conservadora del país. Por lo menos así está descrita. A ver, San José de Gracia, ¿qué tiene que ver contigo? ¿O cuánta distancia hay con aquel pueblo en Vilo? Tiene que ver todo conmigo. Mi formación infantil, mi formación emocional infantil, esta cercanía con muchos rituales religiosos, comunitarios. Es un lugar donde los niños tienen un lugar muy importante. Este San José, curiosamente, que no es el que trae un niño cargando, sino es el que trae un niño de la mano, hace que sea casi magnética y expansiva en la idea de cuidar a los niños. Se forman niños seguros, a los que se les da un lugar y siempre se les toma en cuenta. Es un lugar... Es un lugar muy religioso. Muy religioso. ¿Opresivamente religioso o tú dirías no? Felizmente religioso. O sea, formamos parte de aquella zona de la guerra cristera, en defensa de la fe. Digamos que es un lugar donde te enseñan a... Te reivindicas ahí. Sí, claro. En esa defensa religiosa. Te reconoces el heredero de cristeros. Sí, claro. ¿No soportas el cardenismo? No. ¿Te peleas con esa otra forma? Más bien no niego el origen de donde vengo. Me parece que es interesante un pueblecito que nunca ha pasado de 5.000 habitantes, junto con otros cientos de pueblecitos a la redonda, que defienden lo que creen y defienden lo que piensan y defienden su comunidad y sus tradiciones. Eso sigue ocurriendo. A ver, cuéntame, ese niño que no le gustaba que la llamaban de una manera o de otra, hay un día en que de pronto encuentra la expresión de su identidad en la escultura. ¿Cuándo fue ese apellido? Siempre me dejaron ser libre para tomar decisiones infantiles. Nunca estuve encarcelado con estos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Viví mucho tiempo en la infancia rodeado de ladrilleras alrededor de mi pueblo, donde el contacto con el barro era algo cotidiano. Y siempre me llamaba la atención ir a esos lugares y jugar con el lodo. ¿Tierras de qué color? Rojas. Rojas, 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 rojas. Y hacen ladrillos muy rojos. Y siempre tuve contacto con ese barro y me dejaban. El mundo campesino en la zona tiene a mucha gente siempre con chapas que son de esa tierra. Es muy impresionante. Yo viste arandas, por ejemplo, y me sorprendía como la tierra roja se le pegaba a los rostros con ojos azules justamente de las mujeres. ¿El rojo se volvió importante? El rojo es muy importante para mí y además es una zona que con el paso del tiempo, por más blanca que sea una casa, termina siendo rojiza, donde la ropa se vuelve rojiza, donde los animales tienen esta capa de rojo, con un sol muy, muy intenso y con un azul del cielo muy intenso, con un campo que en distintas épocas del año o es intensamente amarillo o intensamente verde. Digamos que el color... Suena a Van Gogh lo que estás diciendo. Sí, 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 es muy parecido. Digamos que el cromatismo de la zona es intenso, pocas veces pasa por el gris. Incluso estas casas que no se terminan de construir, como aquí en las periferias de la Ciudad de México, que son grises, las que allá no se acaban de construir son rojas. ¿Eso es un vibrato distinto que afecta desde luego a los pobladores? Por supuesto que sí. Has invadido, no, la palabra correcta es intervenido, el espacio público. A ver, no todos nos atreveríamos, déjame plantearlo así. Hay algo de timidez ciudadana que lo máximo a lo que te lleva es hacer un pequeño graffiti. ¿Cuál es intervenir? Tu calle, tu guarda. Tú has intervenido Trafalgar, has intervenido el Hospicio Cabañas. Sí se requiere una seguridad importante en sí mismo para que esa proyección de tu obra de pronto ocupe un espacio público. Te quiero que me cuentes la primera ocasión en que interviniste algo que era de todos y con la magnitud que tu obra acostumbra. Fíjate que se necesita valor, sí, se necesita seguridad, pero también se necesita un móvil. El arte en cualquier parte del mundo siempre oscila entre una crueldad tremenda y una ostentación tremenda también. O sea, es un mundo en el que habitualmente se trabaja para el regodeo, para el aplauso, para el reconocimiento. Y hay otra parte del mundo del arte que siempre está muy olvidada. Por ejemplo, en México la Casa de la Cultura, no sé, de Juchitán. Y hay estos dos extremos. Y yo decidí durante mucho tiempo de reflexión, tomé la decisión de que parte de mi trabajo tenía que tener contacto con una gran cantidad de público que no era el de las élites, que no era el que podía ir a los museos, el que no... Estás evitando utilizar la palabra popular, que fuera arte popular. Era un arte, digamos, mucho más masivo, con un contacto mucho más democrático. Y entonces decidí que eso podía, tal vez yo, llevarlo a cabo en el espacio público. A ver, habría artistas que te dirían, no me juntes arte con democracia. Y tú, en cambio, dices no. La democracia tiene que estar en todo, en la manera de hablar, en la manera de tomar en cuenta al otro. Mi obra no se entiende sin el otro. Yo sí trabajo, aparte de momentos íntimos en donde solamente tengo contacto conmigo y mis reflexiones, siempre estoy pensando constantemente en el otro, quién es el otro, cómo va a sentir el otro frente a mi trabajo. Es una triada entre el artista, mi obra y el otro. A ver, hay artistas que viven pensando, si no me entiendes, es problema tuyo, casi al punto del onanismo. Y tú estarías exactamente en el otro extremo. Yo también podría pensar por momentos, si no me entienden, pues no es mi responsabilidad, digamos. Pero siempre trato de que la obra en el espacio público tenga pistas, tenga secretos a lo mejor fácilmente descifrables. Yo no soy un artista que quiere ser un científico sesudo, complejo y que nadie nunca lo entienda, ni que la forma no represente la idea. A mí me gusta más dejar pistas, huellas, como una especie de esquema donde el espectador va a ir descubriendo a través de su propia memoria cosas que lo lleven a una reflexión de lo que yo estoy tratando de mostrar. Evidentemente es tan abierto lo que yo hago, dos dedos gigantes señalándose uno al otro en Trafalgar Square. Hay una pista, son dos imágenes reconocibles, enfrentadas, que te está dando un móvil de pensamiento, te sitúa ante un horizonte temático y luego ya está la libertad de interpretarlo como cada quien mejor pueda o mejor quiera. A ver, Trafalgar Square se ha vuelto un espacio interesante para los grandes masajes masivos. La sociedad británica está deprimida y sin embargo hay una gran pieza que lo que está tratando es de entregar ahora esperanza. Estamos viviendo una sociedad muy asimétrica, desigual y entonces entra una obra como la tuya donde justamente lo que convoca es a mirarnos con igualdad. A ver, Rivelino, la igualdad no es valor propio de los mexicanos. A ver, somos unos países más desiguales. Y olvídate la desigualdad económica, cuánto ganas tú, cuándo gano yo. A ver, es que todo nos marca. ¿Naciste en los Altos de Jalisco o naciste en la frontera con Nayarit o estabas en Chiapas o vives en Guerrero? ¿Te llamas de una manera, te llamas de otra? ¿De qué color es tu color de piel, etcétera? Sí hay una serie de elementos que en México te distancian de esta aspiración democrática a la que hacías referencia. Y tu obra parecía un desafío a ese rasgo cultural tan nuestro. ¿En qué momento se te volvió importante la desigualdad? ¿Y cómo tu obra puede confrontar esa realidad? Lo que trato es más bien de reforzar la idea de desigualdad, de ponerla de manera evidente, donde no se pueda negar que ahí hay un objeto que pesa 30 toneladas, que mide 17 metros de largo y que está en una de las plazas más importantes del planeta Tierra, diciendo, aquí, donde se ha defendido la igualdad, los derechos individuales, de manera muy, muy fuerte. ¿Por qué no hablamos de lo mismo? La presenté en un momento cuando había ocurrido estos hechos violentos en París y me parecía que era importante reforzar la idea de qué es ser iguales, qué es no ser iguales. Evidentemente estamos ante momentos de mayor desigualdad. La especie humana luchó muchos años por acortar esas distancias y parece que en la última década empezamos a aceptar que no está tan mal ser diferentes. Diferentes, fíjate, porque desiguales implica mucha más profundidad, pero a veces, pues no, sí, está bien que los ricos sean ricos y que los pobres no pueden tener todo lo que quieren o el acceso a todo lo que deberían, pero así es el mundo porque el mundo es desigual y empieza a haber una especie de comodidad en esa situación. O sea, que la cigüeña haya decidido el destino, como en la Edad Media se vuelve a ver con legitimidad. Digamos que ya no se lucha tanto como se luchó masivamente antes. Dos dedos idénticos, señalándose entre sí, donde cabe un ser humano en medio. ¿Cómo hacen la denuncia? ¿Qué denuncia hacen? Yo veo algunas claves, pero te lo puedo preguntar hoy, quiero oír tus claves. Esos dos dedos del mismo peso, de la misma medida, del mismo color, con la forma exacta, es el mismo molde. ¿Qué miden 17 metros? Cada uno mide 7 metros y medio, pero hay un espacio que suma con el otro los 17. Están hechos del mismo molde, por lo tanto son idénticos. Y parece ser que en el momento en que están enfrentados, ya no son tan iguales. Ocupan una posición distinta en el espacio, un lugar distinto visualmente, pero tienen a otro enfrente. Y no se sabe muy bien si esa seña es positiva o negativa. Necesitas un rostro, una expresión de tristeza, de enojo, una sonrisa para saber si una persona señala con alegría o con reticencia a otra, con fuerza, con dolor o con culpa. Humanamente es muy difícil situarse en medio de esos dos dedos. Cuando tú los ves de lejos, son ellos los que se señalan. Cuando tú te paras enfrente, en medio, tú eres el señalado. Y cuando extiendes los brazos, se trata de nosotros. Es un paso entre los pronombres que lleva idealmente a nosotros. Y hablar de igualdad es hablar de todos juntos, de nosotros. ¿Me dejas poner ahora mi clave? Sí, claro. Cuando vi la pieza no pude dejar de pensar en Miguel Angelina y en los dos dedos de Dios Padre y Dios Hijo como un momento de creación. ¿Hay algo de esto? Sí, hay un guiño hacia esa imagen. Hay un guiño hacia esa imagen. Es interesante darle la opción al espectador. Pero lo que estás diciendo tú no eres complaciente. Si vas a hablar de desigualdad, vas a obligar a la conciencia frente a la desigualdad. Y el otro gran tema de nuestro país es la violencia. Tu obra y la violencia. Me parece que el artista contemporáneo tiene que entrarle a la violencia y no solamente como documentación profunda de algo que pegue papelitos en los museos y estadísticas en los museos. Me parece que hablar de lo que le sucede al ser humano violento de nuestra época también debe salir a la calle y enfrentarlo. Me parece que el artista debe de entrarle a esos temas, a los temas de la violencia y de la desigualdad, porque la violencia está generada por lo mismo. En realidad es el mismo problema, ¿verdad? Es el mismo problema. Es un continuo. Yo lo que he hecho con mis piezas de arte público es tomar un solo tema y verlo de distintas posiciones. El tema de la libertad de expresión es una de esas posiciones. Cuando hice Raíces en la Ciudad de México, que fue una obra muy polémica, hablaba de decisiones políticas que habían hecho que la sociedad se enfrentara a sí misma, que sufriera. Y que ahora amábamos los edificios que representan esas épocas dolorosas de la historia, eran decisiones de desigualdad otra vez. Ahora le entré al corazón, digamos, de los derechos humanos, que es la igualdad. Es el mismo tipo de temática vista de distintos ángulos. Y es curioso que me preguntes de la violencia, porque mi próxima intervención que se está construyendo ya habla precisamente de un tema muy puntual. ¿Nos puedes adelantar un poco lo que se pueda? Sí, claro. Voy a hablar de la gente que nadie reclama en los servicios médicos forenses, de los que no tienen nombre, de los que nunca hicieron suficiente como para morirse siendo alguien. Bueno, ese tema es... Los NN. Los NN. Es un tema... En Estados Unidos se llaman John Doe, aquí es no nombre. Es súper duro. Hay una pieza, Víctor Hugo Muchel, que a mí me gusta mucho, que fue el primero, que ya se encontró un cuerpo colgado en un puente, lo fue siguiendo, y lo siguió hasta darse cuenta que el propio servicio forense los desaparecía. Le escribió 430 servicios forenses a seméfos famosos y descubrió que la cantidad de NN es inmensa en nuestro país. Pero tú te puedes imaginar qué le tuvo que haber pasado a una persona para llegar a una fosa común sin tener un solo registro, sin tener un hijo, un padre, un hermano, un vecino, un delegado. O sea, ¿qué le sucede a alguien? Que ni tu código genético valga la pena levantar por si alguien te busca después. Es un conjunto de omisiones y de abandonos. El tema real de esta pieza es el abandono. Perdón que te insista, pero estamos hablando del nombre. Y estamos terminando hablando de los sin nombre. Sí. ¿Hay un problema con el nombre? Sí, el nombre es identidad absoluta en muchos sentidos. A lo mejor puede ser una cosa, si tú quieres, de ego, llamarte de una forma o de otra. Pero al final, cuando tú llevas el nombre a un punto en el que si no lo tienes, no existes. Es el punto mínimo de la dignidad humana. El punto cero. Es el punto de partida. Sí, es cómo vives, cómo te toman en cuenta. Es tan relevante, es muy cierto, es como un ADN, es parte del ADN. Estamos en una época donde no nada más nos está costando trabajo nombrar a las cosas, sino nombrar a las personas que han desaparecido. La única manera de que esta generación salga adelante es revertir ese proceso. Esta última pregunta potente, luego pasaremos a las más pequeñas, y es, ¿cómo el arte puede nombrar? En tu capacidad creativa, ¿cómo puedes enfrentar esta realidad de tu generación, de mi generación, de nuestra época? Yo creo que no solo como artista, sino como ser humano, hay que tomar la responsabilidad de reconocer las ausencias. Hay que saber en dónde están las ausencias. No toda esta saturación de cosas efímeras que suceden por minuto ahora en todos lados, sino de reconocer dónde hay una ausencia de algo, una ausencia de emoción, una ausencia de personalidad, una ausencia de presencia, ¿no? De presencia masiva, individual, política, de representatividad. Y reconociendo las ausencias, la tarea de ofrecer un algo como artista se hace más fácil. Hay mucha teoría del conocimiento, diría Paul Ricard, pero poca teoría del reconocimiento. Es muy importante. Estamos en una época donde necesitamos reconocernos, un poco como... Sí, sí, sí. Reconociendo lo que sí tenemos y reconociendo lo que hace falta, yo creo que nos reforzamos como especie humana, ¿no? Cuando yo oigo hablar de cuestiones de ecología, por ejemplo, y que todo el mundo se rasga las vestidas, la ecología son cosas lógicas. O sea, no hay nada tan complejo. O sea, no hay que cortar un árbol. Es tan lógico, ¿no? No hay que llenar el mundo de basura. Es tan lógico. Pero esto que estás diciendo es sentido común. Es parte que incluso uno diría es de nuestra naturaleza. ¿Por qué esta época civilizatoria o descivilizatoria, que quizás es más preciso, está marcada por la falta de reconocimiento? ¿Por qué yo no reconozco lo que tú haces como se merecería? ¿Por qué no hay esa empatía que permitiría que yo fuera parte de tu mirada? O sea, ¿dónde se nos quebró? Y viniendo de una comunidad donde justamente decías tú, hay un espacio común. A partir de esa experiencia, ¿cómo podemos hacer de México un espacio común desde el reconocimiento? Yo creo que hay que tomar en cuenta lo poco sensibles que nos hemos vuelto. O sea, la sensibilidad no es una cosa ridícula, no es una cosa que deba de avergonzar a nadie. Sentir compasión por el otro no es ser débil. Ayudar al otro no es ser más fuerte. Es que ese sentido común del que hablas está siendo el menos común en nuestra época. Estamos bañados de clichés que queremos adoptar y de clichés de los que no queremos formar parte. Pero un cliché es eso porque está comprobado y está reconocido. Es ser libremente sensible sin temor a que alguien te catalogue como débil o fuerte. La sensibilidad está en la base humana como el detonador de experiencias importantes. O sea, para recuperar el sentido común hay que recuperar la sensibilidad común. Hay que reconocernos como sensibles. Y ustedes desde el arte nos están ayudando. Maestro Rebelino, muchas gracias. Gracias. Última serie de preguntas. Lo primero que le venga a la cabeza. La palabra que más disfruta. Congruencia. La que más detesta. Abuso. El sonido que más le conmueve. El del silencio. Aunque no es propiamente un sonido, pero sí se escucha. El sonido que lo incomoda, lo incordia. El de las armas de fuego. Si no hubiese sido artista plástico, artista visual, artista, ¿qué habría sido, Rebelino? Siempre pensé en psiquiatra, pero últimamente me gusta la opción de investigador privado. Estás buscándolo sin nombre, supongo que sí. Bueno, un día se acabará este mundo y habrá que llegar a otro lugar y alguien, algo, saldrá a recibirle. ¿Qué le gustaría que le diga? La pasaste bien, yo le voy a decir, tremendamente, lo disfruté muchísimo. Salud. Maestro Rebelino, qué gusto construir un lugar común con usted. Mil gracias por invitarme. Próximo sábado, ADN 40, aquí no hay lugar común.